Ya, si, te cabes, si, en la tarde, venimos demostrando el estilo que arde, no es alarde loco, es pasión, a la cultura que llevo en el corazón, improvisando loco, en un sábado, improvisando loco, yo tengo el agrado de la gente que me apoya, de la gente que entiende mi mente y nunca se va de acá, ABS clan vino a tirar, la rima que a vos te viene a cebar, a veces se acorta, a veces se alarga, no me interesa porque yo siempre vengo a la carga, sigo en el freestyle que está cebado, yo estoy cebado y vos ya estás acostumbrado a escucharme en estas canciones nuevas, improvisando loco la gente se eleva, si, el scratch me confundió, no me interesa loco, yo me nace. ajá a